Música 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 RON que se acaba de actualizar nombre es experiencia en su versión 7.0 una RON muy bonita muy estable basada en el S6 Edge para nuestro S5 S5, 900F y variantes el mio es un 900M y funciona a la perfección una RON recomendable para uso diario que esta funcionando al 100% recomendada por mi se llama CXPERIENCIA en su versión 7.0 en esta instalación les enseñare a como corregir el BUS que trae esta RON los archivos los dejaré en la descripción del video para que ustedes lo mismo lo pueden descargar y aplicar bueno seguido tenemos que contar con el equipo equipo roteado con un recovery avanzado y estar en Lollipop o Android 5.0 primero no si ustedes están ahorita en KitKat no lo intenten porque nunca les prenderá su celular bueno entramos en el modo recovery si ustedes no saben como entrar en ese modo no tienen ese acceso directo al recovery simplemente lo pueden hacer presionando el botón más de volumen el home y el power los tres a la vez sin soltar y esperar a que les aparezca las letras rojas igual que ahora recién ahí soltamos y esperemos a que aparezca el apartado del recovery también lo pueden utilizar haciendo el recovery TBR es otro apartado pero es recomendable este recovery el Field Touch simplemente el desarrollador nos recomienda hacer una limpieza nos vamos a Wipe Data Factory Reset le damos Wipe Data Yes esperemos a que acabe Enter Wipe Cache Partition Yes Continúe Advanced Wipe Dalvin Cache Yes Regresamos y nuevamente nos vamos hasta Wipe Data Factory Reset y le damos en Install Nueva ROM esperemos a que acabe todo el proceso para continuar con la instalación nos vamos hasta Install Zip memoria interna en mi caso lo guardé en la memoria interna si ustedes les gustan lo pueden guardar la memoria externa también en la carpeta de Mega y haremos lo siguiente buscamos el nombre Xperience en su versión 7.0 seleccionamos y le damos que Yes esperemos a que haga todo el proceso que entre en la Roma Installer para seleccionar lo siguiente una vez estamos ya acá le damos en Next aceptamos Next estos son todos los cambios que se ha generado en esta nueva actualización simplemente Next Next acá le recomiendo en este seleccionar el tecle en la cámara del S5 porque el Note 4 tiene algunos pequeños errores todavía ¿no? lo están portando para que funcione bien Next y le damos OK voy a pausar el video para no alargar ¿no? simplemente le dan en Install y esperen a que acabe el proceso como ustedes pueden apreciar el proceso ya culminó simplemente le dan en Next creo que no toque ahí está Next le desmarcan y le dan en fin simplemente regresan y se van hasta Install SIP nuevamente memoria interna carpeta de Mega en mi caso está en la Mega y buscamos los siguientes lo que haremos es lo que haremos es instalar primero el acceso directo a los recovery ¿no? el reboot le damos Yes esperemos a que acabe todo el proceso una vez que llegue completo regresamos nuevamente a Install SIP memoria interna carpeta de Mega y seleccionamos versión 7 T-Wix bueno una vez hecho todo eso simplemente le dan regresar regresar y le dan en Rebirth System Now bueno compañeros quería quiero hablarles algo acá para no alargar un poquito el video esperemos a que entre en el Boot Animation de Samsung de esa forma les explicaré algo rápido los fix que instalé al último aparte de la ROM son los siguientes en el fix tenemos corrección del reproductor de video en el reproductor de video teníamos el problema de que en el botón de play se ponía un cuadrado negro con esto está corregido tenemos la corrección de YouTube para poder ver la resolución en 1080 tenemos agregado el cajón de 4x4 de los iconos para ver el tamaño grande que más traíamos en esta y el último es que este ya podemos habilitar o ya ha estado habilitado el tema de de la tienda de temas ya está funcionando ya no nos tirará el error de país no soportado o algo así ¿no? básicamente son esos y el creo que lo nombre o lo volveré a decir el otro es que ya tenemos los accesos directos al recovery al modo descarga o al modo seguro y todo eso ¿no? desde el botón reiniciar básicamente son esos todas las correcciones que hemos instalado al último pausaré el video y continuamos cuando ya haya encendido ¿no? para informarles algunas pequeñas cosas bueno compañeros después de haber pasado casi siete o ocho minutos ya tenemos ese apartado ahora configuramos y continuamos una vez que el móvil ya haya configurado al cien por ciento les mandará este tipo de ventana y a usted ahora les explicaré lo siguiente ¿no? simplemente este pasaré a hacer mis demás configuraciones para que no se me estén actualizando algunas cosas que no no quiero que se actualicen todavía por el momento y les explicaré ¿no? es una una ROM muy hermosa está muy bonita ¿no? ahora nos dirigimos hasta la parte de temas tienda de temas y nos tira ese problema el que les mencionaba ¿no? no es compatible con tienda de temas nos dice ahora ¿cómo lo soluciono eso? simplemente fácil ¿no? tienen que tener la aplicación ROT EXPLORER el de pago no el de el que está gratis en la play store eso no funciona tiene que ser el ROT EXPLORER de pago dejaré este este APK en la descripción del video para que ustedes mismos lo puedan descargar y así darle el uso que yo lo voy a dar esperemos que se instale lo abrimos y simplemente seleccionamos montar R.O. esperemos a que nos pida los permisos le damos y hacemos lo siguiente simplemente nos vamos hasta System y lo que haremos es acá seleccionar el boot.prop si ustedes quieren pueden hagan una copia simplemente seleccionar acá y almacenamiento y copiar acá y así sucesivamente ¿no? igual forma del otro como decía simplemente seleccionan lo eliminan y esto lo pone y lo dan en renombrar aceptar borramos hasta el punto y verificamos que los permisos estén de esta forma y haremos lo siguiente le damos en reiniciar en reboot esperemos a que encienda por completo no lo den en reinicio rápido porque no les va a funcionar yo lo he comprobado no quiero que ustedes tengan algún tipo de error cero errores de eso se trata este canal de enseñarles todo y no no meterles trafa en ningún tipo de eso ¿no? porque no me gusta eso no me gusta comentarios negativos acá en la descripción de este video ¿no? dice abriendo aplicaciones esperemos a que cargue y hacemos lo siguiente desbloqueamos bajaremos un poco el brillo para que no enfoque mucho simplemente no vamos hasta temas tienda de temas tienda de temas esperemos a que cargue y asunto arreglado no vamos hasta iniciar sesión me dice pero yo ya inicié no algo pasó bueno y así sucesivamente ¿no? pero si ustedes gustan pueden descargar el tema que mejor les parezca en su opinión esperan que cargue ya han de mi entender un poco lento simplemente le dan descargar aceptar y descargar y ahí se está descargando ¿no? es muy rápido creo que no pesa mucho ese tema ahorita se está instalando y así sucesivamente de la función de este celular ¿no? con esta hermosa ROM básicamente era eso lo que les quería mostrar porque no quería cortar el video después de instalar porque sabía que no les iba a funcionar todo esto y que no quería arriesgarme a tener comentarios negativos acá en la descripción ¿no? bueno compañeros eso fue todo el proceso de instalación la ROM está funcionando al 100% perfecto que ustedes pueden ver no me tiró ningún error le damos en aplicar no me tiró ningún error como les decía funcionando al 100% de esa forma ya tenemos la cortina cambiada de esta forma los iconos el dialer que tipo tenemos de esta forma para ahorrar batería los ajustes que color tenemos de esta forma todo negro los mensajes de esta forma también negro y un montón de negro para ahorrar batería ¿no? bueno compañeros si te gusto el video darle like, compartir cualquier duda o sugerencia estaré acá yo y mi esposa para ayudarles ¿no? dejaré el link del Facebook en la descripción del video los archivos necesarios para instalar también estará en la descripción del video quería recomendarles un grupo del Facebook todo respecto al S5 soy uno de los administradores de ese grupo un grupo muy unido todo respecto al S5 ¿no? si ustedes quieren unirse están ahí bienvenidos que más les podía decir ustedes vieron que el proceso funciona de maravilla y que disfruten de su hermosa ROM de su S6 en un S5 eso sería todo espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse todo en uno Perú atento en lo que ustedes dicen gracias 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 gracias